Buenas tardes, hoy se me ha hecho un poquillo más tarde, nos metemos a la vuelta y nos acordamos de salir. Vamos a leer la 188 de 365. A veces me apoyo en la pared de mis sueños, esperando que separen los latidos de mi locura. El amor es como la luz que rompe las brencas de puertas y ventanas para matar con colores el luto de la noche. La pureza de quien decide tener el alma es relativa y proporcionada a la inmensidad de sus actos. No todos los sueños son locuras, ni todos los locos son soñadores. Me gusta gastar mi vida sin mirar cuánto cuesta respirar. Tener la libertad de ser un soñador que a veces apoya su espalda en la pared de la locura. Otras veces, un loco que se recuesta en la pared de los sueños. ¿Qué más dará alma? Solo es el reflejo en cualquier charco de agua de los actos de tu corazón. Nos vemos mañana.